Aquí estoy saliendo de un edificio en la Francisco Sarmiento y esta es una zona muy exclusiva, es una zona residencial en algunos edificios comerciales salían las avenidas principales ahora es este lunes 29 de abril este todavía sigue siendo la Francisco Sarmiento avenida Francisco Sarmiento mejor dicho Domingo Sarmiento avenida Domingo Sarmiento aquí en el área de zona residencial de Guadalajara aquí las casas son mejor conservadas residencial mejor protegidas así estoy caminando por las calles de Guadalajara hoy estuve caminando por diferentes áreas el área del centro, el pueblo antiguo aquí es muy tranquilo, muy seguro pero mira aquí son las 7 y cuarto de la noche de la tarde estaba escureciendo ya todo muy bonito allá atrás, mira la vuelta aquí a la derecha, estoy caminando quería estirar los pies estirar las piernas en su momento todo muy limpio municipio de Guadalajara acá calle Domingo Sarmiento o esta es la zona Minerva entonces Domingo Sarmiento y esta es la calle Ontario entonces la esquina Domingo Sarmiento o la calle Ontario honorable honorable ayuntamiento de Guadalajara ahora vamos a ir a la avenida principal a mi me gusta hacer estos videos para mostrar la realidad de lo que ve el peatón cuando está caminando estas calles mi impresión general es que ciudad de Guadalajara es una ciudad muy tranquila muy segura claro como en cualquier ciudad del mundo uno si va a buscar problemas en los barrios malos los va a encontrar pero aquí miren todo tranquilo la gente se dedica a lo suyo todo está bien cuidadito aquí como cualquier ciudad hay barrios buenos, medianos, malos y malísimos pero el que es cuidadoso y sabe donde irse a meter nunca le va a pasar nada entonces esta es la una de las avenidas principales de este de esta zona Minerva miren que bonito este ese driveway esa ya sería la avenida Manuela Acuña Minerva no vamos para allá el mejor consejo para los turistas es que salgan a caminar desde los autos o los buses no se ve nada en la ciudad aquí hay que salir a caminar aquí en promedio cada vez que viajo al exterior le pongo de 6 a 7 millas de caminar o sea unos 10, 11 kilómetros caminando porque es la única forma de conocer una ciudad hay que salir del hotel no se creen en el hotel salen a caminar y a veces uno no necesita un rumbo salga del hotel a caminar desde la semana duro en el hotel